... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Como No, un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información en nuestros objetivos. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompaña en los platos de Canal 4 TV, Doña Celeste López, concejala de Contratación, Hacienda y Desarrollo Local del Grupo de Gobierno, del Grupo de Nueva Canaria. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien hallada también. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oiga, Doña Celeste, ante tres materias políticas del día a día de la gestión, me gustaría... Oye, siempre hay un encuentro con amigos y amigas, simpatizantes, que han tenido ustedes el pasado jueves, en la finca Alba, ese encuentro de la gran familia de Nueva Canaria. Pues sí, nosotros solemos cerrar los cursos políticos, como es el caso de ahora, con un encuentro, con todos los amigos, las amigas, los simpatizantes, la familia, y le damos cuenta de cuál ha sido el balance de ese año. Nos suelen acompañar referentes de Nueva Canaria, en este caso nos acompañaba Román Rodríguez y también Antonio Morales, presidente del Cabildo, estaba por supuesto la alcaldesa, había consejeros del Cabildo de Gran Canaria, y estuvimos muy arropados. Desde la actualidad cifraba alrededor de 400 personas, y la verdad es que fue un encuentro, pues siempre es muy emotivo, encontraba personas que no las ves por otros motivos y tienes un ratito para hablar, la verdad es que fue un evento emotivo y bonito, y que hacemos un balance, nos marcamos objetivos para el próximo curso político, que empezará después del Pino, y ya es un año importante el que comienza el curso político próximo, es un año muy importante para todas las formaciones políticas, porque como sabemos en el año 2019 hay un encuentro electoral, una cita electoral importante para los ciudadanos y ciudadanas de Telde. ¿Podría haber hasta tres encuentros en ese año 2019? Bueno, también hacemos un encuentro, por supuesto, el que se acerca a la Navidad, siempre para desear feliz Navidad, próspero año nuevo, pero por supuesto el año que viene será un año muy activo, donde nos tendremos que reunir con todos los sectores, por sectores económicos, por sectores geográficos, será un año como siempre, pero es verdad que nosotros desde el gobierno, con las asambleas que hacemos por distrito, desde el partido, con las reuniones continuas que tenemos en todos los barrios, con todos los sectores, no solo por la actividad del gobierno, sino también por la actividad del partido, estamos siempre en contacto con la gente, se hacen eventos puntuales así tan grandes, pero sí que el contacto es continuo, porque es la manera de pulsar la calle, y es nuestra manera de hacer política, nosotros somos todo gente que venimos de la actividad social, de cualquier punto de vista, entonces seguimos haciendo esa actividad social a través de la militancia política, con el objetivo de cambiar nuestro entorno, que yo creo que es el objetivo de cualquier persona que se implica en la sociedad, quien está en una asociación de vecinos es para hacer que su barrio esté mejor, quien está en el club de fútbol donde están tus niños, o niñas es porque quieres que funcione bien el club de fútbol y que tus hijos reciban unos buenos valores, al final esa es la implicación, y yo creo que es importante y es bueno, y yo creo que es una experiencia que tendrían que probar todos los ciudadanos, el implicarse en política es algo muy interesante, y se aprende mucho, y yo creo que te enseña a ponerte en el lugar del otro, y también es muy reconfortante cuando alcanzas algún objetivo importante. La vida de los políticos no le genera estrés, en este caso no le genera ese estrés de estar, problemas más problemas más problemas, y usted lleva áreas de muchas, podemos decir, de carderos ardientes y saltando en el fuego. Bueno, la vida del político que está en el gobierno y que gestiona como en mi caso, o como en el caso de otros compañeros, un gobierno en minoría, que hay que repartir más concejalías entre menos compañeros y compañeras, pues es bastante estresante. Pero yo siempre digo, Sarna con gusto no pica, esto también es un trabajo que a todos nos gusta, y que creemos que es nuestra responsabilidad, y lo hacemos, yo por lo menos lo hago con muchísimo gusto, porque todos los días aprendo, todos los días me encuentro con alguien que me da una enseñanza o me da algo para lo que reflexionar. Y hay dos pilares, yo diría tres pilares fundamentales. Un buen equipo, tienes que tener personas a tu alrededor con las que puedas contar y con las que puedas colaborar. En las concejalías que yo tengo, tengo equipo en todas y cada una de ellas, y no a buena organización. Yo soy maniática de las agendas, de las listas, de tenerlo todo organizado, y es muy importante. Y después hay otro pilar, que si me permites, a lo mejor no me preguntabas por él, pero yo creo que se merece nombrar lo que es la familia, que es la familia que te apoya, y los padres, madres, compañeros, compañeras, hijos e hijas, que tienen comprensión, y saben cuál es tu objetivo, y te apoyan, y por eso te lo hacen más fácil y más llevadero. Ese es el lado más sacrificado. Bueno, yo creo que como te plantees la vida, yo creo, yo he aprendido de compañeras mías, como por ejemplo Fefi Milán, que cuando hablábamos de la situación en la que uno tiene niños pequeños y los niños te plantean, yo quiero una madre normal, que esté aquí a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, pues nos enseñan a que a los niños hay que enseñarlos que su madre se está dedicando a una actividad que requiere de un compromiso, y que es una manera de vida, y los niños, tampoco es como tú te lo plantees, yo no lo recibo como un gran sacrificio, no, yo será que lo hago con gusto, no percibo yo, hay épocas que estoy cansada, pero yo he tenido otros trabajos fuera del ámbito público, en las que me pasaba lo mismo, hay épocas de mucho trabajo, todos los que me están, y todas las que me están viendo, lo podrán entender, y a ti también te tiene que pasar, que estás más cansado, pero bueno, no lo percibo yo como un gran sacrificio, lastre, no. pero en este caso, en la vida de una política, y en la vida de llevar un área como es contratación, o hacienda, entre otras áreas, como ya, o desarrollo local, que estamos hablando, que no son competencias directas, por ejemplo, en desarrollo local, cuando hablamos de empleo, pero el vecino y la vecina, no entiende del ministro, ni de la ministra, el vecino y la vecina, no entiende del consejero, ni del presidente del gobierno de Canarias, ni a su vez tampoco, ni del presidente del cabildo, ni los consejeros del cabildo, entiende de su concejal, o alcaldesa, en este caso, del telde, que es donde tiene el problema, y es el político más asesivo, y más cercano, ese es, por eso decimos que, sí, cuando alguien trabaja en la empresa privada, trabaja en la empresa privada, se centra en una empresa privada, pero usted trabaja en una, podemos decir, en una empresa pública, gestiona una empresa pública, hace función en una agencia pública, pero que tiene que abrir el punto de mira en otras instituciones, esperando que ese proyecto que ha llevado a cabo, pues para ver si viene o no viene, que si el dinero lo tenemos, si no lo tenemos, que si viene una sentencia, que no, si viene una sentencia, que se ha retrasado los proyectos, que si se paraliza por parte de otras instituciones, que los tiempos se me vencen, que los proyectos se me vencen, que tengo que volver, eso es un sin vivir, y sobre todo la con la burocracia política que hay. Bueno Paco, yo como te decía, importantísimo tener equipo en esas concejalías, y en lo que la ciudadanía, todos, la puerta más cercana, en el ámbito de las administraciones, para los ciudadanos y ciudadanas, es el ayuntamiento, todos cuando tenemos un problema, pues miramos directamente al ayuntamiento, pero también es cierto que la gente, cuando tú le explicas las dificultades, cuando les contestas a sus consultas, cuando te comprometes algo, y les dices, no he podido realizar el compromiso, porque he tenido esta y esta, esta dificultad, vamos a intentarlo de esta, y volvemos a marcar otro plazo, la gente es muy razonable, no, hay excepciones, por supuesto, como en todos los lugares, pero yo creo que cuando vas de frente, cuando cumples tu palabra, cuando la gente ve que tú te estás involucrando, y ciertamente hay que dedicarle muchas horas, hay que dedicarle mañana y tarde, y mucha organización, y apoyarte en buen equipo, y explicar y dar la cara, no hay complicaciones. Es que digo que todo eso lo padece, lo vive la familia, porque nadie se desconecta, yo creo que usted no se desconecta, cuando llega a su casa, por mucho que usted me diga, no, es que eso, tenemos que dedicar un tiempo a los hijos, los hijos lo compren, no lo puedo comprender, porque cuando tendrían un problema en el ayuntamiento, por una gestión, porque las ayudas no han llegado, porque el expediente se ha paralizado, porque no lo han respuesto en tiempo y forma, porque hay otras personas que están dependiendo de ese expediente, que se va a retrasar, otros expedientes, es una casa de locos. Hay situaciones complicadas, pero debe ser que yo soy una afortunada, tengo a mi alrededor, mi familia lo entiende, y debe ser que tengo un buen equipo, y que la organización que hemos aplicado, yo no lo percibo como, tengo momentos que hay muchos calderos al fuego, yo visualizo como muchos calderos al fuego, pero bueno, se va controlando el fuego, un fuego hay que subirlo, el otro hay que dejarlo un poquito bajo, y avisar al dueño de ese caldero, que has tenido que poner el caldero un poquito a fuego bajo, porque estás atendiendo a otros, y con buena organización, y dando la cara, se va, y tomando día a día, problema a problema, no podemos resolver todo, entendiendo que del caos, al orden absoluto, hay un camino, y teniendo claro cuál es el camino, y que estás afrontando tarea por tarea, eso también da una tranquilidad, y hacer balance, como el balance que hemos hecho para ese acto, ahora se acaban de cumplir los tres años de mandato, y hacemos un balance, eso también da tranquilidad. La tranquilidad la tiene desde el día primero, que tomó posición de su cargo, de las áreas que usted gestiona, por ejemplo, Hacienda y Contratación, a tres años ya que lleva de gestión, y a poco menos de un año, que está de las próximas elecciones, 2019, se ha terminado este curso, tercer curso, y ya quedan el último, podemos decir, los últimos exámenes. Sí, no se tiene la tranquilidad cuando uno afronta al inicio, tienes que conocer exactamente cuál es el estado de las cosas, y yo, si hacemos un repaso, recordar que nosotros entramos en el gobierno, a una institución que le faltaban recursos humanos, con una deuda altísima, con una ciudadanía descontenta, porque le habían subido los impuestos al infinito y más allá, se habían recortado todos los servicios, se habían cerrado las escuelas infantiles, se percibía un ambiente negativo hacia la institución, y entonces es muy complicado, tienes que palpar lo que está sucediendo, y marcar una hoja de ruta. Entonces, al inicio no es tan fácil, ahora podemos tener la tranquilidad de que nos hemos marcado una serie de objetivos, que los hemos alcanzado, y tenemos claro lo que hay que hacer de aquí a final del mandato, y también tenemos claro lo que queda por hacer, como digo, sabíamos de dónde partíamos, no lo sabíamos, lo estudiamos en esas auditorías de gestión, de cada área que hicimos al inicio del mandato, pusimos una hoja de ruta con unos medidores y con unos objetivos, y eso, la tranquilidad de ir cumpliendo esos objetivos, sin perder de vista todo lo que queda por hacer, que es mucho. Uno de los motores de una administración es la economía, y en este caso, ¿qué balance hace, y a qué análisis hace de estos tres años de gestión, de la situación caótica, de la situación económica, podemos decir, en un caos, a un pelo, porque no era en una huela, sino en un pelo, de ese intervenido del ayuntamiento, que sí está intervenido, por el Ministerio de Economía y Hacienda, pero una intervención todavía más agresiva, que podía llegar, y en este caso, esos intentos de intervención, porque más de una vez, recibió el toque de atención, de que vamos a intervenir, por una dejadez que se estaba llevando, en el anterior grupo de gobierno, que gestionaba el Ayuntamiento de Ternes. ¿Cómo se ha vivido esa etapa, a tres años después? Bueno, hemos vivido momentos, de bastante desasosiego y de preocupación. Les recuerdo que al principio, recibimos varios mandatos, del Ministerio de Hacienda, el que nos pedía, recorten en servicios, recorten en personal, y recorten en las empresas públicas. Nosotros nos negábamos, porque nosotros no habíamos llegado al ayuntamiento, para hacer lo mismo que habían hecho, el grupo de gobierno anterior, ante una situación difícil económicamente, mirar hacia los ciudadanos, y darles a ellos la consecuencia. No, nosotros fuimos a Madrid, quien les habla y la alcaldesa, fuimos a Madrid en dos ocasiones, y les dijimos que nosotros creíamos, que el Ayuntamiento de Telde tenía suficiente capacidad y recursos, para marcando una hoja de ruta clara, poder evitar todos esos recortes. Nos dieron un periodo de gracia, por decirlo de alguna manera. Cumplimos con todo lo que nos habíamos, todos los objetivos que nos habíamos puesto, que ahora si quieres te cuento muy someramente. La segunda mes volvimos a ir para aclarar más cosas, porque nos seguían llegando requerimientos, y nosotros no estábamos dispuestas a tener que hacer lo que el Ministerio nos pedía, nos parecía totalmente injusto. Hay que recordar que el Estado español, gobernado por el Partido Popular, tiene una ley de sostenibilidad financiera, que a los ayuntamientos los tiene totalmente apretados, que por otro lado, el Partido Popular, con el Partido Socialista, cambió la Constitución Española, ese artículo 135, para decirnos, los ciudadanos pasan a un segundo plano, aquí lo primero es la banca, y nosotros también hemos estado en contra de esa normativa, pero tenemos claro que tenemos que cumplir la ley, o sea, trabajamos para poder cambiarla, pero mientras no se cambie, hay que cumplirla. Entonces, nosotros fuimos claros, dijimos que de esa manera no, que nosotros teníamos otras alternativas, y eso es lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Nosotros teníamos en Telde, además de esos corsés que nos ponía el Estado, el gobierno anterior del Partido Popular, decidió en Telde, hacernos un plan de ajuste, además de todo lo que nos venía desde Madrid, voluntariamente, asumimos otro plan de ajuste más, con más recortes de servicio, con más presión hacia el ciudadano, nosotros le dijimos a Madrid, ya está, ya basta, la gente de Telde no se merece, ni puede aguantar más recortes, y nosotros venimos a cambiar esto. Y así hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos afrontado la deuda en tres dimensiones. La primera es la deuda a los proveedores. Nosotros nos encontramos con algunos servicios, como la recogida de residuos sólidos, que nos dijeron que se habían metido en aquellos créditos, y que nos habían metido en esos planes de ajuste, nos habían cerrado las escuelas infantiles, nos habían recortado el servicio de parques y jardines, nos habían recortado el servicio de recogida de residuos sólidos de la basura, porque había una deuda que pagar y había unos créditos que afrontar. Pues nosotros llegamos y nos encontramos certificaciones de la basura de parques y jardines de más de un año y medio sin pagar. Nosotros hicimos números, hicimos frente a toda esa deuda, toda esa deuda antigua, con los recursos del ayuntamiento, que tiene suficiente los ciudadanos y ciudadanas de tele tienen que saber, que con lo que nosotros recibimos del gobierno del Estado, del gobierno de Canarias, del gobierno del Cabildo, y con lo que aportan los ciudadanos a través de sus impuestos, hay garantía para pagar los sueldos y para pagar los servicios esenciales. Y aún así, tenemos para hacer más. Nosotros hemos mantenido los servicios, no hemos subido la presión fiscal y en cambio hemos pagado la deuda, ahora mismo la deuda cotidiana del ayuntamiento la estamos pagando alrededor de 25 días. Las ayudas sociales, cuando llegamos, Paco, que es muy triste que una familia tenga que esperar 7 y 8 meses para recibir una ayuda para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar los alimentos, porque no puede, no es un gusto, ninguna familia se dirige a los servicios sociales por gusto. Nosotros ahora estamos pagando esas ayudas alrededor de un mes o mes y medio. Veníamos de un periodo de 7 a 8 meses. Fuimos el primer municipio en decir, no se le puede cortar la luz y el agua a nadie. El primer municipio en poner en la mesa a todas las entidades bancarias y decir, vamos a intentar que no exista ningún desahucio en este municipio. Y con todas esas medidas, aparte de sanar financieramente, también hemos volcado nuestros esfuerzos en la ciudadanía y en los servicios y en las necesidades de la gente. Por ahí la deuda comercial. Nosotros nos encontramos con un montante importantísimo, 111 millones de deuda a los bancos. Entonces, esta última liquidación, porque hemos hecho los deberes bien hechos en cualquier familia, cuando se cierra el año y uno va a ver lo que le queda para los reyes o para pagar las deudas, nosotros hemos liquidado ese presupuesto con 22,9 millones de euros. La ley de estabilidad nos obliga a ese dinero a aplicarlo al pago de la deuda. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos haciendo el expediente, ya está aprobado por Junta de Gobierno. Parece ser que hay alguien que no le gusta, estoy intentando pararlo, pero que haya tranquilidad, que eso lo vamos a resolver. Y vamos a aplicar estos 22,9 a la deuda con los bancos y vamos a pasar de 111 a 59,9. Esto significa bajar la hipoteca del ayuntamiento en tres años a la mitad. Ustedes saben lo que lo supone a cualquier familia, bajar su hipoteca a la mitad. Va a tener una hipoteca recortada en cantidad y en años, por lo tanto va a poder dedicar esos recursos desde que pueda a otras cosas. Eso es muy importante, porque el que paga lo que debe no solamente descansa, sino también sabe lo que le queda y nosotros sabemos lo que nos queda y sabemos dónde lo tenemos que aplicar, que es para servicios para la gente, que es lo más importante. Y también había otro tema importantísimo en este municipio en relación a la deuda, que era la deuda de los expropiados. Una deuda que lleva muchísimos años, que nadie afrontó nunca y nosotros hemos hecho un inventario de esa deuda, nos hemos sentado con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, le hemos realizado un planteamiento que han aceptado. Empezamos con 38 millones, ya hemos pagado 14 millones y estamos haciendo la tarea despacito, con buena letra, pagando toda la deuda, porque todo el mundo sabe que en su casa lo primero que hay que hacer es ordenar lo que te entra y lo que sale, para poder saber qué futuro no te para. Y gracias a este trabajo que hemos realizado, no solamente lo decimos nosotros, nos lo ha reconocido el Ministerio de Economía y Hacienda, nos lo reconoce el Gobierno de Canarias a través de sus auditorías de gestión, que nos decía que habíamos cumplido todos los parámetros y que incluso estaban mejorando en otras cosas que ellos tenían planificado para nosotros más adelante y nosotros ya hemos empezado a hacerlo. Yo tengo que felicitar al equipo económico del Ayuntamiento que verdaderamente ha hecho un esfuerzo. Teníamos problemas administrativos en la gestión de las facturas, que eso también hacía que no pagáramos a tiempo. Todo eso estamos afinándolo y poniéndonos de acuerdo con los jefes de servicio, haciéndole un seguimiento, y hemos recuperado la base del control económico del Ayuntamiento. Y eso es muy importante porque seguimos teniendo una deuda importante, pero ya teníamos la oportunidad hace unas semanas de hablar con un gran empresario que tiene una empresa importante aquí en las islas y le hablábamos de los datos después de esa liquidación y entonces él nos decía, pues ahora mismo ustedes ya tienen una deuda que para el presupuesto que tienen, la dimensión que tienen, el Ayuntamiento de Hotel es la empresa más grande del municipio. Pues es una cosa dentro de unos estándares normalizados y yo creo que eso hace que el ciudadano y ciudadana de Telde pueda recuperar poco a poco, oye, estamos pagando los bancos, estamos devolviendo las subvenciones y justificándolas a tiempo, estamos haciendo lo que la auditoría del gobierno de Canarias nos dice, esto que supone recuperar la autoestima, recuperar el orgullo de ser de Telde, ya Telde no aparece en los periódicos con titulares negativos, a no ser que alguien intencionadamente los publique, los números reales de Telde, los informes que salen de las administraciones son positivos, Telde responde a los juzgados, Telde hace frente a las peticiones que le hacen las otras administraciones, por lo tanto yo creo que pasamos de un caos absoluto a una problemática totalmente controlada, con mucho por hacer, por supuesto tenemos que seguir afrontando el pago de esa deuda para zafarnos de ese plan de ajuste y poder centrarnos en los ciudadanos. Mire, usted ha puesto datos sobre la mesa y me gustaría que me lo aclararan un poco. Vamos a ver, el servicio de limpieza. Sí. Por datos, si estoy equivocado, le pido que me corrijan. Sí. Cuando llega usted se encuentra un contrato de servicio de limpieza que se había reducido. Sí. Había pasado de 6.000 o 7.000 a un millón de euros menos. Menos, sí. Vale, un millón de euros menos. Pero había trato y truco y trampa, digo, de trilero en este caso, porque se había recortado esos servicios pero se los había contratado esos servicios externamente pagando el doble de lo que se estaba pagando. Eso no se le llama tomar el pelo a los ciudadanos, en todas reglas, cuando presumimos de una rebaja del gasto en servicio, cuando le ocultamos a los vecinos de que cuando llega el verano hay que limpiar las playas y hay que contratar ese servicio y se va a pagar el doble. Bueno, Paco, yo no le quiero poner adjetivos. A nosotros nos gusta mirar hacia el futuro. Usted me dice que no quiere. Vamos a ver, cuando se cierran las escuelas de música, por ejemplo, y ahora vemos que se lleva al pleno una factura de 5.000 euros para pagar instrumentos. Eso es tener cara. Políticamente es tener cara porque cierran... Si me lo permites es una hipocresía. Cierras unas escuelas de música y compras instrumentos aparte. Bueno, los instrumentos se compraron para la Casa de la Juventud, para que los chicos que lo van a utilizar... Pero cierras el corazón, que es la escuela de música. El problema no es ese, Paco. El problema es que si ya eso grave, la dejación absoluta que tenían áreas como cultura, como juventud, es que ahora las mismas personas que cerraron esas escuelas y que desfenestraron áreas como cultura y juventud, llevamos nosotros como responsabilidad el trámite... Porque la pobre empresa que vendió esos instrumentos, ¿qué culpa tiene? Ninguna. Nosotros ahora recogemos esa factura, nos sentamos con el proveedor, llegamos a un acuerdo con él para que no se vayan los juzgados, la llevamos al pleno para aprobarla. Aprobarla y el grupo político, el Partido Popular, que compró esos instrumentos, no vota a favor. ¿Eso alguien con sentido común me lo puede explicar? Oye, si los compraste tú, ¿cómo vas ahora a no aprobar el que nosotros responsablemente gestionemos el gasto y le paguemos al pobre hombre o a la pobre empresa que nos vendió esos instrumentos? Y en relación a lo de la limpieza, recordemos que en el mandato anterior no solamente se recortaron esos servicios, se echaron a muchas familias a la calle, a gente de parques y jardines, a gente de la recogida de residuos sólidos, a gente de recaudación, no nos olvidemos, muchísimas familias, a todas esas trabajadoras de las escuelas infantiles, a los profesores y profesoras de la escuela de música, aparte del drama y de la irresponsabilidad de quitarle a los ciudadanos derechos, porque los servicios no son servicios, son derechos ciudadanos, los ciudadanos de Teldi se merecen tener una escuela de música, unas escuelas infantiles, un servicio adaptado a una ciudad de 103.000 habitantes y que es la segunda ciudad más importante de Gran Canaria, es una vergüenza política cerrar eso, sobre todo es lo más fácil, lo más fácil es cerrar servicios, en vez de ajustarte el cinturón, reprogramar las cosas y hacer como hacían todas nuestras madres y nuestros padres, con menos hacer más, y eso es lo que estamos haciendo en este mandato. Pero vuelvo a la pregunta que me hacías que es muy interesante, pues claro que es un truco, para cumplir con el plan de ajuste que le mandaron al Ministerio de Hacienda, recortaron el servicio, recortaron el servicio, como bien decías, quitaron los servicios cuando los barrios hacían fiestas, porque para el gobierno anterior los barrios no tenían derecho a hacer fiestas, eso era una cosa que no tenían derecho, la limpieza de las playas, pero lo quitaron del contrato, ahora, lo que tú decías, después se facturaba aparte y no respetando los precios del contrato. Eso es una manera de gestionar, que tú acabas de dar un ejemplo, que como resultado de esto, porque después no había dinero suficiente en la partida, entonces, yo reduzco el contrato, pongo menos dinero en la partida, pero después me gasto más por fuera, esos son, para que la gente me entienda, todos los marrones que hemos nosotros que he tenido que ordenar y dar cobertura presupuestaria y tener que hacer las negociaciones con los proveedores, pero claro que es más fácil hacer eso, claro que es más fácil, al igual que lo que se hacía en la etapa anterior en festejos, que se encargaban y encargaban y encargaban cosas sin cobertura presupuestaria y que el señor Martel en su auditoría de gestión al principio del año del mandato dijo cómo estaba ese resultado, pero esas son las maneras distintas de gestionar, desde la responsabilidad, desde el pensar, cuando la gente dice que hay que gestionar los recursos públicos como si fueran los de tu casa, yo digo no, en los de mi casa si yo me equivoco, si yo me equivoco y en vez de hacer arroz para cuatro hago arroz para seis y lo tiro, pues es mi responsabilidad y es mi casa, pero cuando los recursos son de todos, ese dicho que es muy fácil tirar con pólvora ajena, hay que tener un grado de responsabilidad muchísimo mayor que cuando uno gestiona sus propios recursos. Mire, ha puesto usted un tema sobre la mesa que también yo creo que es muy grave, creo que es muy grave mi opinión, sobre todo cuando alguien ha contratado un servicio, se lleva otro gobierno o se lleva esas facturas de esos servicios que yo he contratado a pleno, lo más normal es apoyarlo que estamos provocando o que se intenta provocar de que no se aprueben esos pagos y el proveedor que a lo mejor se ha sentado con usted y usted le dice mira, ten paciencia, nos vamos a juzgar porque esto va a sumentar, por lo menos lo tenemos claro, el llevarlo a juzgado incrementará el pago de esa factura porque habrá que pagar costas, habrá que pagar intereses y todo lo que se incrementa. Vamos a solucionar, oye, es que llevo cuatro años esperando y alguno llevará algo más, ¿para cuándo me lo van a pagar? Es que yo estoy ahogado porque seguro que son pequeñas empresas que están ahogadas porque tendrán que pagarle también a sus proveedores porque a usted le ha vendido la guitarra en la tienda de instrumentos pero a su vez tendrá que pagarle al fabricante, digo yo, como mínimo, por lo cual también está ahogado y que no se apruebe, ¿eso qué está provocando? A que el proveedor que ha dicho bueno, te voy a dar una segunda oportunidad, mira, voy a confiar en ti y le llegue y ves ese panorama, yo le digo una cosa, no tengo muy claro, no termina el pleno y yo estoy en el juzgado presentando una demanda pero por activo y por pasivo ya no puedo ir más. Decime, espérate un poco que esto se va a solucionar. Y eso no es una falta de irresponsabilidad por segunda vez pero con agravamiento. Sí, Paco, es una irresponsabilidad sobre todo cuando eres tú quien lo han encargado. Tú le encargas a una persona un trabajo, no le gestionas la factura y encima cuando viene otro grupo de gobierno le gestiona la factura tú no votas a favor pero cosas como esta desgraciadamente estamos acostumbradas a verlas en el pleno. Miren, acompañan a las personas que son afectadas por la empresa que no le paga a las limpiadoras, Rallons. Se manifiestan en su favor diciendo las pobres, diciéndonos empatía este grupo de gobierno. Ya está, se firma este jueves el nuevo contrato de limpieza de los colegios del municipio pero en tanto en cuanto ese contrato está adjudicándose hay que hacer un el reconocimiento no lo puede hacer la concejala de educación porque el contrato está vencido y tiene que ir a pleno para reconocer la factura pues llevamos esa factura y esas mismas personas que salen apoyando a las limpiadoras que no cobran pues esas mismas personas no votan a favor de esa factura el voto yo respeto que cada uno vote lo que quiera pero ellos también tienen que respetar que yo manifieste mi opinión ante lo que me parece una hipocresía política hay que ser consecuente si te apoyo te apoyo lo que no puedo tener es una cara con las empleadas con las trabajadoras de limpieza y cuando se va a pagar la factura que es para pagar decir lo contrario o dice blanco o dice negro tira a las trabajadoras no no estoy de acuerdo lo voy a votar en contra y ustedes no van a cobrar punto y pelota es que hay un concepto que yo creo que hay gente que no entiende vamos a ver nosotros cuando estamos en el pleno somos 27 concejales que a los 27 gobierno y oposición se presupone que tenemos que trabajar por el bien común del municipio fuera del pleno cada uno depende de sus siglas y es normal el regate político el criticar que el otro lo haya hecho de una manera que tú lo harías distinto pero en el pleno cuando se están aprobando cosas que son para el bien de los ciudadanos como por ejemplo lo que nos pasó en el último pleno el plan de cooperación para el parking de San Gregorio que no dejaron que eso saliera adelante y tres días más tarde sí que lo apoyaron porque los empresarios de la zona comercial abierta se manifestaron diciendo no se les ocurra poner en jaque ese proyecto cuando uno no es consecuente políticamente y a veces le deslumbra el rédito político cuando uno es tan cortoplacista hay proyectos estratégicos para esta ciudad nosotros estamos trabajando para conseguir perras y ya las hemos conseguido para terminar ese parking de San Gregorio porque nos parece que la zona comercial se merece un parking en condiciones porque nos parece que esa plaza hay que terminarla y que Telde cuando uno llega por Malsequillo llegue y se siente orgulloso y no les pase como me pasa a mí y le pasa a todos los ciudadanos de Telde que pasamos por ahí y nos da tristeza nos da mal sabor tenemos ahí una parte de la ciudad sin terminar lo mismo que nos pasa por Arauz cuando venimos por la carretera vieja de Ingenio que es una zona que tenemos que terminar la urbanización para que la inversión entre se edifique y cambie el municipio todas estas cosas el parking de San Gregorio que estamos buscando dinero y que estamos con el con el con todo para sacarlo adelante seguramente que este gobierno no lo va a inaugurar lo inaugurará el próximo gobierno que todavía los ciudadanos no nos han dicho quién van a elegir puede ser cualquiera de los 27 concejales puede ser cualquiera de la formación política o alguna que no esté todavía en el salón de pleno por lo tanto hay cosas que no se entienden dentro del ayuntamiento aunque las personas que dependemos de un partido político a veces nos pueda generar hasta un conflicto con el partido hay que defender el bien común olvidándonos del regate político y del cortaplacismo del rédito político y olvidándonos que dentro de 7 meses 8 meses no lo tengo contado son las elecciones menos de un año cuando eso se olvida pasan estas cosas vamos a ver si tú estás en el gobierno y esa empresa era la mejor para encargar unos instrumentos y esos instrumentos eran necesarios porque tú decidiste y yo estoy de acuerdo también que los chicos y chicas que van a ensayar a la casa de la juventud que por cierto no podían ensayar porque es el compañero Abraham quien ha arreglado toda esa casa de la juventud para que puedan empezar a utilizarla si tú pensaste que eso era lo más idóneo cuando estabas en el gobierno no voy a ponerle adjetivos lo que significa no tramitar una factura a mí me parece una irresponsabilidad pero bueno puede suceder a todos nos puede pasar no depende todo de nosotros puede haber habido un fallo administrativo yo no voy no voy a poner dudas en algo que yo no estaba allí y no lo vi no voy a caer en el mismo error que ellos cuando uno está en la oposición y arreglan las facturas que pasa ya ese probador no se merece el respeto que cuando lo contrataste que pasa ya esos instrumentos como tú estás en la oposición no eran necesarios que pasa la juventud de Telde ya no se merece ensayar en la casa de la juventud ya hay cosas que por más que le doy vueltas no lo entiendo otro de los problemas que afecta a toda la ciudadanía hablamos en materia de empleo sabemos que el ayuntamiento no tiene competencia directa pero volvemos nuevamente es la administración más cercana que tienen los ciudadanos y donde primero pide asilo fue en la política de empleo que se ha llevado en estos tres años bueno el ayuntamiento no tiene competencias en empleo pero está claro este grupo de gobierno cree que tenemos incumbencia entonces ¿qué hacemos nosotros desde la Consejería de Desarrollo Local? en primer lugar presentarnos a todas las convocatorias de subvenciones que podemos los trabajadores de desarrollo local la verdad es que han aumentado muchísimo su actividad porque a todos los convenios y a todo lo que nos podemos presentar nos presentamos pero también lo hemos hecho pensando verdaderamente en las necesidades de las personas que están en desempleo pero también en el mercado laboral y también en nuestros empresarios y en nuestros polígonos industriales y en nuestra red de autónomos porque hemos puesto en marcha un plan estratégico de desarrollo local porque nos parece importante conocer dónde están las demandas y dónde está la oferta y poner ambas magnitudes en contacto hacemos programas de acompañamiento a los emprendedores tenemos ahora mismo en marcha muchísimos programas tenemos PFAES que son planes de formación con alternancia al empleo tenemos la lanzadera de empleo y tenemos ahora hoy presentamos el proyecto de zonas rurales deprimidas en la que le damos la oportunidad a muchas personas de estar trabajando en el municipio para embellecer su municipio pero también para tener las habilidades lo importante de un convenio no es tener trabajo durante tres o seis meses sino para algunas personas supone terminar su vida laboral y poder jubilarse o para otras personas supone también el tener habilidades que hagan que cuando el convenio termina me pueda lanzar al mercado laboral con más capacidades y hay proyectos que también es muy importante que la gente recupere el saber de lo que es capaz de hacer en el proyecto lanzadera de empleo damos cuenta como la gente pasa por una metamorfosis llegan duditativos con la energía baja la autoestima y a través de recordarles de lo que son capaces pues hay gente de toda edad desde joven hasta mayores de 45 mayores de 55 pues recuperan y unos a otros se ayudan es como un sostén y en medio de lanzadera encuentran empleo de lo que se trata es como te decía apuntarnos a todas las convocatorias que salen tener un gran equipo técnico que adapta esas convocatorias a las necesidades del municipio y una cosa muy importante hacerlo de mano tanto de las personas desempleadas como de los empresarios la relación del ayuntamiento con la zona comercial abierta de San Gregorio ha mejorado exponencialmente por lo tanto las acciones que hacemos también mejoran porque al ser de la relación mejor los empresarios están más dispuestos a colaborar con el ayuntamiento la relación con las zonas industriales de mano del cabildo de Gran Canaria la compañera Miner Balonzo y de los polígonos ha hecho que históricamente no tuviéramos entes de conservación sino en las rubiesas pues ya lo acabamos de de aprobar para el Goro y la semana pasada también para para la zona del Cortijo la Cruz de la Gallina por lo tanto vamos trabajando de mano hay una lo más importante es trabajar de mano con las personas nos parece muy importante dónde están las personas que más dificultades tienen para buscar emplea empleo están en las UTS en las unidades de trabajo social pues vamos de mano de servicios sociales de las trabajadoras sociales ponemos orientadores para que podamos orientar a las personas in situ y a la vez todos esos perfiles los incluimos en nuestra bolsa de empleo cuando nos llama un empresario necesito un soldador un montador de muebles necesito camarero nosotros tenemos ya una base que podemos colocar a la gente y además sabemos cómo han funcionado en sus convenios y podemos hablar no de números o de personas en una bolsa de empleo pero hablamos de fulanito de menganita con conocimiento de causa y sabiendo lo que está buscando la persona pero también las empresas la verdad la verdad es que hay muchísima actividad en el área de desarrollo local y a cualquier persona que esté en situación de desempleo le animo a acercarse a que se deje orientar y que vea las capacidades y los recursos que tiene en la agencia de desarrollo local en estos tres años se ha llevado más de mil contratos sí si tenemos en cuenta todo PFAE los convenios y todo más de mil personas a veces tenemos a la vez a 300 personas en zonas rurales deprimidas ahora mismo van a entrar 146 personas que se juntan con los PFAE con el plan de empleo especial de Ginámar y se nos junta pues una cantidad muy importante hay mucha mucha actividad y yo creo que eso es una alegría para el municipio por sobre todo ha dado el animal cuando caemos en caída y sobre todo cuando se van venciendo los tiempos y cada día se va cerrando más puertas a la hora de poder llevar los currículos que llevamos a las empresas y entramos en esa podemos decir desidia y ya no valemos para nada se marcaban yo me acuerdo muchas personas es que cuando llegamos a los 40 años ya nadie nos quiere contratar ya éramos muy pesimistas entramos en ese buque del pesimismo y no le digo nada que tiene 50 ya nadie salía incluso de su casa a entregar un currículo porque para qué lo voy a hacer si no me van a llamar hay que hay que plantearse como se decía antes no me acuerdo como decía que para cada caldero hay una tapa o sea para cada persona está su lugar donde debe estar da igual la edad hay que creérselo prepararse hay que buscar maneras diferentes de buscar empleo a lo mejor ahora mismo la puerta fría e ir a llevar un currículum no es la manera más idónea sino hay que tener un perfil en redes sociales hay que aprender al marketing personal cómo se debe hacer y para todo eso estamos centrados para el tema de las personas incluso mayores de 65 en ese plan de desarrollo local tenemos pensado un proyecto que es precioso que es involucrar a personas que han dejado su empresa tradicional pues para la gente que es emprendedora que puedan nutrirse de su conocimiento porque nadie da igual la edad que tenga por muy joven o por mayor que sea podemos aprender de todos y cada una de las personas y todos tenemos algo que aportar es muy importante Doña Celeste si no hay tiempo volando se nos quedan muchas cosas en este interno da pie que nuevamente pase por esta casa pero ahora va a ser en el mes de septiembre cuando ustedes quieran yo estoy aquí gracias por estar con nosotros y acercarnos en la actualidad de la gestión que se está llevando a cabo en las áreas que usted gestiona contratación asciende desarrollo local gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes pues cerramos esta entrevista con la concejala de contratación asciende desarrollo local en el ayuntamiento de Telde del grupo de gobierno de Nueva Canaria Doña Celeste López nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de más que política de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.